Hace unos dos meses atrás, ocupar esta planta, llenarla con agua y distribuir a la población. Lo hemos logrado, pero hemos tenido muchas dificultades, especialmente una vez de la planta hacia la distribución a la población, han existido demasiadas fugas, por lo tanto tenían que cortar todos los días para ir arreglando, porque cada fuga no hay como trabajar con la presión del agua, pues toca cortar el agua. Por eso es que ha habido esas inquietudes de toda la ciudadanía, diciendo que por qué cortes de agua todos los días, pero en realidad ha sido molestoso, muy distinto, pero creo que estamos llegando al fin a solucionar estos inconvenientes. Ahora tenemos los dos tanques totalmente llenos de agua, no se baja el nivel, y eso es un logro muy significativo, porque en los primeros días no llegábamos ni siquiera a medio tanque, se semblaba a medio tanque y se vaciaba enseguida, entonces se ha logrado solucionar eso, y bueno, como es necesario también cuando se cumple un objetivo, una meta, entonces los compañeros han decidido, como se dice, celebrarlo con un pequeño almuerzo, que es en beneficio lógicamente de ellos, porque se ha logrado culminar una etapa que ha sido muy difícil para nosotros, especialmente para la ciudadanía, porque tienen esa novedad de que no hay agua a los mediodía, no hay agua en la tarde, muchas veces hasta en la noche, pero ya creo que está solucionado un 99% y quizás eso llegue ya a su fin y tengamos el abastecimiento de agua todo el tiempo. Señor alcalde, la siguiente meta, llegar hasta la Marcialoña. Ya estamos trabajando en Marcialoña, como podemos ver al fondo, está nuestra máquina trabajando ahí, están aproximadamente unos 500 metros, ya hecha la trocha, está hecho el canal, enterrada la tubería, más o menos son como 1800 metros total de trayectoria de tubería que vamos a traer, para poder abastecer de agua especialmente a Marcialoña y Santa Rosa, porque son los dos compartimentos que necesitan, y lógicamente cuando ya nosotros esta planta esté totalmente abastecida de agua, tiene esta conexión directa para ir a Santa Rosa, entonces tenemos prácticamente dos ramales para que Santa Rosa y Marcialoña nunca sufran de agua, que es la inquietud que tiene, porque Santa Rosa y Marcialoña ahora tienen graves problemas, igual que lo teníamos en Chaco, pero quizás en los próximos días se esté solucionando este inconveniente que causa mucho malestar a la población. Quédate, ya volvemos con TV Noticias.